...de presencia en Internet. Así que, Miguel Ángel, cuando quieras. Gracias, Salvador. Gracias, Enrique. Y, sobre todo, gracias a las cámaras de comercio, a todos vosotros por asistir. Bueno, yo vengo a presentaros la solución que vamos a ver ahora en este congreso del marketing online y, al fin y al cabo, de la visibilidad, de la presencia en Internet. Me gustaría empezar con un dato. Este dato. El 48% tienen presencia digital. Tan solo el 48% de las empresas de este país tienen una presencia digital. Todos los que estamos aquí nos interesa muchísimo el marketing, la visibilidad. Un 52% de las empresas de este país no tienen presencia digital. De ahí tenemos que quitar, evidentemente, el 3%, que pueden ser empresas patrimoniales. Sigue siendo un gran nicho, un gran nicho, al fin y al cabo, del cual tirar de la banda para aflorar esa presencia, de alguna manera. Nosotros, y gracias, sobre todo, también a gran parte de las cámaras de comercio, que han apoyado este proyecto. Y nuestro objetivo, en definitiva, es conseguir este objetivo. El 100% de las empresas de este país van a tener, tienen y tendrán una mínima, aunque sea mínima, presencia digital. ¿De qué manera? Muy sencillo. Nosotros lo que hacemos, gracias a la capilaridad de las cámaras de comercio, al apoyo al empresario, al emprendedor, a la pequeña, a la mediana empresa, micropime, multinacional... El objetivo, que al final apoyamos, es el de ayudar a las pymes. ¿Cómo? Pues al final, generando el primer directorio público de la empresa española. El portal de pymes.com, donde todas y cada una de las empresas de este país, hasta llegar a 1.400.000, casi 1.500.000 de empresas, de personas jurídicas, luego hablamos de los autónomos empresarios individuales, van a tener, obligatoriamente, una presencia en Internet. Mínima presencia en Internet. Y lo que queremos conseguir es, al fin y al cabo, que actualicen sus datos. Que se movilicen, de alguna manera, de una forma perfectamente gratuita, de modificar sus datos, como repito, gratis. Generar una presencia gratuita, no solo con la razón social, o con el FIF de la empresa, o con el nombre comercial, sino lo que nos interesa, sobre todo, es que tengan su página web, sus datos de contacto, sus redes sociales puestas en una ficha de nuestro directorio, totalmente gratuito. Nosotros no trabajamos, por ejemplo, como la competencia más directa, como podéis pensar todos, ya existe esto en el mercado, como puede ser, por ejemplo, páginas amarillas. Nosotros creemos en el posicionamiento, creemos en la base técnica del marketing online, y trabajamos siempre, siempre hablando desde el carácter gratuito, con subdominios. Nosotros vamos a posicionar a las empresas con nombre de la empresa.pymes.com. Luego, por supuesto, una vez actualicen los datos de esas empresas, porque nosotros vamos a partir de unos datos públicos, como puede ser la razón social, el CIF de la empresa o el domicilio fiscal, a partir de ahí el usuario. ¿Verdad? ¿Sí? ¿Hola? No, disculpadme. Ahora ya parece que está. ¿Me oís? Magnífico. Disculpadme, espero que no os hayáis perdido mucho, de todas formas, luego estaré ahí al fondo para ampliaros la información, y sobre todo brujulear en nuestras redes sociales, que tenemos un vídeo explicativo de dos minutos, nada aburrido, bastante dinámico, que seguro que os aclaro todas las dudas. Como iba, al fin y al cabo nosotros partimos de una ficha gratuita, una ficha gratuita que parte de unos datos que son públicos, los datos públicos de cualquier empresa, como es la razón social, el nombre comercial, el CIF de la empresa, carácter público también, y el contacto fiscal, la dirección fiscal de la empresa. A partir de ahí, el usuario puede modificar cualquier aspecto de su ficha gratuita. Os invito a meterlos ahora a través de vuestro smartphone, buscar cualquier empresa dentro de pymes.com, y vais a visualizar ya directamente la diferencia de una ficha gratuita, una ficha que ya sería profesional porque ya tendría el sello. Una vez ya el usuario se pone en contacto con nosotros, a través de, o bien por redes sociales, o bien llamándonos, o bien por correo electrónico, actualizamos su ficha, verificamos su ficha y le otorgamos el sello de garantía de pymes.com, que le ayudará no solo a posicionarse dentro del directorio, sino a posicionarse también en internet, ya que puede llevarse directamente el sello a su página web y enlazarlo directamente a su ficha. Nosotros, volviendo un poco al nombre del dominio, lo que hacemos es, el enlace que crea el cliente dentro de su ficha gratuita, es un relfollow, como todos conoceremos, aumentaría el posicionamiento como enlace saliente o enlace entrante a su página web. Por ejemplo, centro universitario USA, es una ficha que tenemos verificada, se pusieron en contacto con nosotros, actualizamos la información que aparece y le otorgamos el sello, porque verificamos que los datos que nos aportaron eran perfectamente correctos. Como veis, en la parte inferior aparecen los datos de contacto, no solo la página web y, por supuesto, los canales de redes sociales del centro universitario USA. Como os he dicho, al final, en el momento en que la empresa se pone en contacto con nosotros, nos aporta todos los datos de contacto, verificamos con ellos a través de cualquier modelo, el registro mercantil, el 036 o 037, que los datos que nos aportan son perfectamente correctos, le otorgamos el sello de garantía de pymes.com, que es como lo que os he dicho, en el momento que otorgamos el sello, automáticamente esa ficha pasa a estar en las primeras posiciones. O sea, posicionamos positivamente, siempre gratuita, dentro del directorio, y además, si se llevan el sello a su página web y lo enlazan a la nuestra a través de ese Red Forum, pues aumentará de igual manera su presencia en Internet, no solo en el directorio, sino lo que tengan fuera. Como repito, es completamente gratuito. Y a partir de aquí, la forma de monetizar es, si quieres o si no tienes suficiente con esa presencia online gratuita, lo que puedes hacer es agregar más información. Se te queda corta la ficha, tienes una serie de productos que vender a través de Internet, tienes tu página web, pero al fin y al cabo, en definitiva, Internet, cuanto más abras los brazos, más posibilidad de captar negocio vas a tener, vas a poder incorporar tu tienda online, aparte de diferentes secciones, como puede ser una galería de vídeos, una galería de imágenes, personalizar tu ficha de modo y madera como guste. Y sobre todo, y estamos ahora mismo en posibilidad de hablar de ello, en los próximos meses lanzaremos el primer índice de notoriedad empresarial, el índice de Pymes.com, que lo que hará será evaluar, a través de un scoring de 0 a 500, la presencia digital, de momento va a ser presencia digital, de todas y cada una de las empresas de este país. Como os he dicho, de 0 a 500, valoraremos el impacto que tiene su ficha dentro de Pymes.com, y no solo eso, desde el momento en que la actualice, si tiene una presencia digital externa, una página web, foros, blogs, lo que sea, también lo vamos a valorar a través de nuestro índice de Pymes.com. Automático, perfecto, directo, o sea que, siguiendo unas recomendaciones que nosotros daremos, podrán aumentar ese índice. Y al fin y al cabo nada, os invito a que os pongáis en contacto con nosotros, a que os busquéis, a que os localicéis, a que si sois autónomos, os deis de alta, es totalmente gratis, apareceréis de la misma manera, y lo dicho, ponedos en contacto con nosotros, que seguro que os gustará. Este sería el vídeo de Pymes.com. Un portal comercial orientado a favorecer el desarrollo de negocio de las Pymes y su internacionalización, proporcionando los servicios para compartir el conocimiento y las capacidades de su empresa, permitiendo la conexión con clientes y proveedores. Un modelo de directorio con más de 1.400.000 fichas, donde las Pymes podrán actualizar y gestionar la información de su negocio de forma gratuita. Una vez actualizada su ficha gratuita, le otorgaremos nuestro sello, garantizando la validez de los datos y aumentando su posicionamiento dentro del portal. Además, podrá ampliar su visibilidad gracias a nuestros productos profesionales. Ficha profesional le permitirá comercializar sus productos incorporando e-commerce, secciones propias, imágenes y vídeos. Con ficha corporativa, dispondrá de un alojamiento y una imagen totalmente personalizada según las necesidades de su empresa, disfrutando de un posicionamiento preferente dentro del directorio. Dentro de cada una de las fichas, un índice de notoriedad reflejará la popularidad de su empresa a partir de las valoraciones y opiniones de los usuarios consolidando un producto atractivo para los consumidores. Pymes.com le permitirá posicionar su empresa en función del tipo de búsqueda, apareciendo en las primeras posiciones según los criterios contratados. Contará además con distintos tipos de modelos publicitarios, incrementando sus ventas y pudiendo seguir su rendimiento a partir de las estadísticas de clics e impresiones. Gracias al sello de confianza online, incrementará su posicionamiento beneficiándose de todas sus ventajas. Pymes.com está desarrollado para que sea visible desde cualquier dispositivo móvil, pudiendo adquirir gran notoriedad y tráfico de visitantes gracias a su optimización para la indexación en buscadores. Pymes.com, el primer directorio público de la empresa española. Un producto de cámaras. Bueno, lo dicho, os invito a todos a meteros en el primer directorio público de la empresa española, a que os busquéis y a que estéis pendientes de nuestras redes sociales porque, como ya digo, muy próximo, próximamente sacaremos el primer índice de notoriedad online, un índice de relevancia a nivel nacional, que es de lo primero que va a salir en este país. Sobre todo está pendiente a las diferentes actualizaciones que tendremos, diferentes eventos que haremos a lo largo de España y, sobre todo, pendientes a nuestros canales donde subiremos todos los vídeos, videotutoriales, para que estéis al tanto de todas nuestras novedades. Lo dicho, muchísimas gracias. Gracias de nuevo a Salvador por darnos pie en este congreso. Gracias a todos y disfrutar de los diferentes ponentes. Gracias. Gracias. Gracias.